Ella en la playa, y yo al lado de ella Magia Sunidera, patrocinando lo mejor Y esto es, el más solicitado y pirateado Reglio Jiménez y la casa de los éxitos Y en la B tan presumida, la noche baile con ella Y en la B tan presumida, la noche baile con ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Me pesaba la boquita, contemplando las estrellas Me pesaba la boquita, contemplando las estrellas Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella, 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 y yo al lado de ella Ella, 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 y yo al lado de ella www.magiasunidera.com Magia Sunidera, patrocinando lo mejor Y para la casa de los éxitos, Castel Records Ahí en la nueve www.magiasunidera.com Y en la B tan presumida, la noche baile con ella Ella en la B tan presumida, la noche baile con ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Me pesaba la boquita, contemplando las estrellas Me pesaba la boquita